Estamos listos, México. Aquí inicia la ruta de los campeones. Emprendamos la aventura. Aquí inicia la expedición a la gloria. A enfrentarse al circuito de máxima velocidad del Exxon. Hoy iniciamos juntos un camino que puede llevarnos a lugares que pensamos serán inalcanzables. Vimos un paso hacia no perder a uno de los hombres. Esta familia hay que protegerla, ¿no? Sacó el coraje, sacó el corazón y sacó el punto para el equipo. Esto, esto es el Exxon, una aventura que a mí para imaginación humana. Un pequeño tesoro está escondido en este desierto post-apocalíptico. Al ganador en competencia a 10 puntos en esta pista. Sí, ese equipo se lleva. ¿Quién puede lanzar mejor? ¿Quién puede tener la técnica adecuada?